En Canarias somos conscientes de los bajos índices que tenemos de inversión en conocimiento por dos circunstancias, uno derivado de la crisis y ahora estamos pudiendo aumentarlo y otro porque las empresas no tienen la capacidad, en este caso, y la dimensión para poder tener departamentos específicos de investigación y desarrollo. Con lo cual se hace más necesaria la aportación de los recursos públicos, en este caso, en conocimiento, en investigación y en desarrollo para poder diversificar nuestra economía y que sea menos dependiente del sector servicios, que tenga más talento que nuestros titulados y ahí estamos haciendo un esfuerzo de la mano de los principales, de los científicos en este caso, de los principales centros de saber para poder ir incrementando la inversión de recursos públicos en el conocimiento.